Gloria a Dios Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Señor acuérdate de este pecado Señor ahora recuerdo que un día tú me abraste pero por mis culpas yo no te quise seguir hoy en el paraíso estarás conmigo le dijo mi Cristo al que se humilló hoy en el paraíso estarás conmigo le dijo mi Cristo al que se humilló bendito tu nombre Señor gracias 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 por ese amor que has tenido que has tenido para mí Aleluya Señor lo que antes yo fui Señor hoy vengo ante de ti implorando mi Cristo y que me perdoné lo que antes yo fui hoy en el paraíso hoy en el paraíso estarás conmigo le dijo mi Cristo le dijo mi Cristo si señor si señor le dijo le dijo le dijo le dijo le dijo